Hola niños, buenos días. ¿Por qué nos hacemos falta? Te acompaño en casa. Hoy día tengo un cuento para ustedes. Es el cuento de la hormiga y la cigarra. ¿Saben qué? Hace mucho, mucho tiempo atrás había una cigarra calentarina y una hormiguita muy trabajadora. Ella todos los días recogía semillitas por aquí y por allá. La cigarra en tanto descansaba arriba de este árbol y lo único que sabía tocar era la guitarra. ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra tocó yo! ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra tocó yo! Y la hormiguita seguía trabajando, recogiendo semillitas y guardándolas en su casita que era el hormiguero. Guardaba y guardaba. Mientras tanto me amé la cigarra, todavía solo tocaba la guitarra. ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra tocó yo! ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra tocó yo! Niños, se estaba acercando el otoño. Empezó a hacer frío y el viento se llevaba las hojitas. En otoño las hojitas caen, 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 caen sin cesar. Se las lleva el viento, se las lleva muy lejos. ¡Giran, giran, giran y se van! Empezó a hacer un poco más de frío y nuestra amiga hormiga todavía recogía semillitas y las guardaba dentro de su gran hormiguero. Y mientras tanto nuestra amiga cigarra seguía instalada, descansando arriba de este árbol, tocando su guitarra. ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra tocó yo! ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra tocó yo! Niños, pasó el otoño. ¿Qué vive después? El invierno. Empezó a hacer frío, cada vez más frío, como en el invierno, por supuesto. Invierno, invierno, frío en la nariz. Corre mucho viento. Hace mucho frío. ¡Brrrr! Cae la lluvia. ¡Ch, ch, 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 ch! ¡Cae la nieve! ¡Ah! ¡Pero se está llevando la nieve! Nuestra hormiguita, sorprendida ya con la nieve del invierno, se tuvo que ir a su hormiguero calientita y llena de comidita en su casa, por supuesto. Nuestra amiga la cigarra, que se guía en el árbol, estaba llena de nieve. ¿Y saben qué? Tenía tanto frío que ya no podía tocar ni la guitarra. Así fue como fue tocarme la puerta al hormiguero de la señora hormiga. ¡Hormiguita, ayúdame, por favor, que hace tanto frío y tengo tanto hambre que no sé qué hacer! ¡Cigarra! Estuviste todo el verano y todo el otoño tocando la guitarra y yo estuve trabajando. ¡Por favor, ayúdame solo por esta vez! Entonces, la hormiguita la invitó a su casa, le convidó de sus semillitas. Estuvieron calentitas o arroditas dentro del torillero y, por supuesto, cuando ya estaban apiladitas y alimentadas, la cigarra le tocó la guitarra. ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra toco yo! ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra toco yo! La cigarra estaba muy agradecida por la señora hormiguita porque le había ayudado en momentos muy difíciles y permitió, en el siguiente verano, guardar semillitas y guardar comida, pero, importante más aún, no olvidó nunca de tocar su guitarra. ¡La guitarra, la guitarra, la guitarra toco yo! ¡Niños, colorín y colorado, este cuento se ha acabado! Pero no me quiero quedar con algo sin que ustedes me respondan. ¿Qué estación del año llegó cuando cayó la nieve? ¡No me cuenta! ¿Alguien me puede contar?